Hoy siento que nada queda fuera de mi alcance Cuando viajas te encuentras con sorpresas, te encuentras con otros viajeros que te ayudan, que te echan una mano, que te dejan su casa. Y este ha sido el caso de Flor y Matías, una pareja de viajeros que nos contactaron por el Facebook, vieron nuestro proyecto, les gustó y nos dijeron que aquí en Bariloche tenéis casa, así que podéis quedaros los días que queráis. Y es curioso que alguien que no conoces de nada, de repente te hable las puertas de su casa, te da las llaves y hay una energía muy buena, muy positiva. Así que hoy hemos dormido en su casa, en esta cama que no se han puesto tan buena. Y bueno, Flor ha marchado por la mañana a trabajar y por aquí tenemos a Matías trabajando también. Él es artesano y está haciendo una actividad también bien peculiar, así que podemos ir a verla. Hemos conocido artesanos de todo tipo en la ruta, pero lo vuestro todavía no lo habíamos visto. Bueno, mira, justamente la idea la sacamos de unos chicos que viajan, unos argentinos también que están viajando y estábamos mirando así en internet y dijimos, bah, qué buena idea, ¿no? Y ya habíamos visto igual cómo hacer cuadernos y todo y dijimos, bueno, vamos a preguntarles qué onda y nos dijeron, sí, qué bien, que está bueno. Que bueno, las cosas ocupan un poquito de lugar, pero en sí se puede, se puede. Así que empezamos a buscar en YouTube cómo hacer, cómo encuadernar y todo y listo, empezamos a sacar heridas acá para allá y dijimos, bueno, vamos a hacerlo. ¿Y funciona bien? Por ahora viene en paz, así que vamos a ver en la camioneta cómo metemos todo esto el día que la tengamos, pero yo creo que se puede. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Cuál es el proceso? Y estos son grupos de hojas, o sea, cuadernillos. Arrancás de la hoja, de una hoja, por ejemplo, una hoja 4, y de esa hoja 4 se plega. Después de plegarse se prensa como si estuviera así prensado y acá se hacen líneas con la sierra, digamos que para que pueda pasar el hilo. Después en un bastidor como ese o a mano, nosotros usamos un bastidor, se cose y después viene la parte de esta del encolado. Y todo está cosido por adentro de cada guía. Entonces ahí ya separás los cuadernos y son grupitos de esos libritos que habíamos hecho. Y después de eso ya desarmar las tapas, encolar, prensar, entre cada paso más o menos se prensa y nada. Es seguro. Ahí tengo algunos hechos de los que ya vamos haciendo y después quedan así. Qué lindo. Luego ya compráis la tela, digamos, y la mancháis. Las telas, depende de ahí están todas las telas, depende de la tela que se use. Y por ahora estamos haciendo cuadernos lisos, que como para arrancar está bueno. Y después es creatividad, es dejarse, no sé, seducir por ejemplo con este modelo raro. Sí, sí, sí. Cada uno le pone su toque después. Eso es lo más divertido, que cada cual, nada, se puede jugar muchísimo con materiales y telas y todo, así que está bueno. Y sobre todo no necesitas electricidad, que es... Sí, no hay tanto. Y este va a gustar. Muy bien, muy bien. Así con el... Qué buena onda. Sí, no, es justo el tamaño que he buscado. Bien, la venta. Ahí está con la bolsita y todo. ¿No las que miraba algo o no? La funda es igual, hay bastante libaneses. Bastante. Algún. Sí, tenemos. Queremos armar el interior nosotros, diseñar el tema de la cama, la mesa, el taller, como estamos haciendo los cuadernos, y todo tiene que ser transportable. Y bueno, en base a eso, aprender a manejar primero. Sí, eso es importante también, aprender a manejar. Me le queremos decir a nadie que el registro... No, perdón. Yo lo saqué el registro, aprendí a manejar. Y lo saqué, pero no manejé el programa. Bueno. ¿Y qué viaje queréis hacer? ¿Qué planes hay de viaje? Ahora apuntamos a Argentina. Pero, como decir, como siempre, ¿no? Que siempre uno dice... Como para empezar por casa. Como para decir algo. La sensación era, vamos lo más lejos posible, ahora que ahorramos para el pasaje, trabajamos allá, y después ya va a haber tiempo de conocer lo que está a hacer. Después, ¿pero por qué? Después decimos, al final, no conocemos nada de nuestro país. Entonces decimos, no, mejor conozcamos nuestro país, y después, bueno, cuando estemos más sueltos, que rompes con un montón de estructuras y miedos, porque ahora viajaríamos de otra forma, que no es como Chile, sería manejando. Bueno, ahí no nos para nadie. Uno a veces ve esa modalidad de viaje que hicimos ya, que es trabajar para viajar. Que a la larga a veces se te pone medio raro, ¿no? Porque uno a veces se pone medio ahorrativo, y en el momento que estás trabajando y ahorrando y ahorrando, estás como en un... todos esos meses no vuelven, ¿entendés? Estás como invirtiendo un montón de esfuerzo, tiempo y parte de tu vida en eso de trabajar y ahorrar. Y ahí estás quemando un montón de tiempo, que por ahí podés viajar y trabajar. Claro. Hoy nos hemos juntado con Matías y con Flor, y como son súper viajeros, tienen aquí una cantidad de libros, y aprovechando de nosotros, teníamos un libro que estábamos leyendo por allá, por la furgoneta, pues, bueno, vamos a presentar esos tres libros que se han juntado acá, ¿no? Me roba el mate. Y, bueno, nuestro libro de cabecera es lo de nuestro amigo Pablo Llana, la de 4x4x4 continentes, ya que en cierta manera son los responsables de que actualmente estemos haciendo el viaje en furgoneta. Ellos marcharon hace como unos 13 años en una Mitsubishi 4x4, tampoco especialmente preparada, pero suficiente para poder dormir adentro y cocinar. Y, bueno, cruzaron toda África, desde Barcelona, luego se pasaron a América, estuvieron siete años en América del Sur, subieron hasta Alaska, y ahora están bajando y están en México, así que, bueno, en fin. Bueno, y, bueno, rodando América del Sur. Una familia que se animó a salir de Bariloche con los hijos a... creciditos. Con cuatro hijos. No es que los fueron teniendo en camino, y tenían dinero para dos meses de viaje, y en el camino aprendieron a hacer artesanías, y lo extendieron casi a un año y ocho meses, y pescaban su comida, los niñitos aprendían matemáticas, vendían pulseras. En realidad vieron el negocio de los hijos, que vendían las pulseras para comprarse los heladitos, y dijeron, ¡Ah, mirá! Se puede ganar plata haciendo artesanías, así que... El referente máximo. No sé si hace falta hacer la presentación de esta familia, que hace diez años... Diez años. Que están viajando en... Desde el 2000 ya va. En un auto de 1928. Así que el que dice, el que dice, ¡Oh, pero este auto no sé si me va a aguantar! Muchacho, rayos de madera. Aquí se rompen todos los tópicos, ¿no? Por una parte se rompe el tópico de que mejor no ir con un coche antiguo. Sí, sí, este es cómodo, claro. Es cómodo, listo. Y por otra parte se rompe el tópico de mejor no viajar con hijos, porque estos tienen... Claro, porque estos salieron con cuatro hijos. Cuatro hijos, wow. Y estos tuvieron cuatro hijos en el camino y siguieron viajando. Así que... El que quiere viajar, que viaje porque, nada... Sí, sí. Viajar es vivir también, ¿no? Y uno puede vivir viajando. Sin duda. Está bien, estuvimos viajando. Pero yo siento que fue como la sensación de estar... Nos estuvimos preparando para animarnos al viaje definitivo de soltar esto. Sí. De lo que tanto nos quejamos, de lo que tanto nos vuelve, ¿no? La inconformidad de decir siempre lo mismo, el exceso de comodidad, porque al fin y al cabo estamos re cómodos. Sí, el exceso de comodidad. Tenemos trabajo, tenemos... Pero hay algo en el car... Sí, sí. A nosotros nos pasó igual. O sea, de la rutina, de hacer siempre lo mismo, y estás trabajando de lo tuyo, pero te acabas aburriendo porque siempre es lo mismo, ¿no? Las mismas... Siempre es cíclico. Cada año se repiten las mismas historias. Y de ahí que, como mínimo viajando, tal vez te puedes llegar a aburrir, no sé, al cabo de muchos años, ¿no? Pero quieras que no, cada día te despiertas en un sitio diferente, en un agente diferente, haces unos amigos de la ruta diferentes... Y desplegás. Tomando decisiones todo el tiempo. Sí, desplegás otro, otro, otro... Toda la parte tuya que no conoces se desplega. Sí, desplegás otro... Gracias por ver el video.